¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete a la pista. Vente, hazme lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debollarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueves un delito? Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película azotando mi gravity. Quítale y pone la regla, tienes que obedecer. Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete a la pista. Vente, hazme lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Tú quieres candela y yo tengo la vela. Llama a 911, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu yo no lo cancela. Te llaman a ti la regla de party. Mita esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que lancen. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una oficina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete a la pista. Vente, hazme lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yeah, she just callin' Ari. Every way me go, me never left for a tolly. You say that me stoke me at the ram dance, man. Ram it in a dance, all in a in a nishana. You never know, say that me stoke me at the boom shop. I take my neva, lay it down flat. And I want to go and box out. You say that me yanky, I go reach in a hitbox. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una oficina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, you know, say that me stoke me at the blama. I like you, boom, boom, girl. Take the madness, say that me stoke me. Stop a girl down the lane. I love you, boom, boom, girl. D-D-D-D-D-D-D-D-Wa. Niggi, 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 ya. Blah! 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 Skim! Blah! It's how we do with a new plus, queza! Blah! 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 Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Al grito el mundo vacila, muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta, muévelo Somos la candela, muévelo Disculpe, señor oficial, muévelo Hoy vamos a rumbear